En las industrias fragmentadas existen cuatro opciones estratégicas, fundamentalmente. La primera, el liderazgo en costes, mediante la introducción de economías de escala o bien a través del efecto experiencia en actividades primarias. En segundo lugar, también podríamos hablar de la estandarización de las necesidades del mercado mediante la fabricación de productos versátiles y adaptables, es decir, la flexibilidad de producto. En tercer lugar, la estrategia de segmentación de mercado, o bien por productos o por clientes o por áreas geográficas. Y por último, también podríamos hablar de la estrategia de crecimiento externo mediante adquisiciones, fusiones o absorciones, que lleva a la empresa a tener un mayor tamaño y por tanto acaba pudiendo tener un mayor poder negociador o una posición de mayor dominio del mercado. Gracias. Gracias.